¿Qué es el seminario de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia? ¿Qué es el seminario de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia? Esto, como probablemente ya han visto, es un acto de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos, que nos cita en esta universidad y, en consecuencia, les voy a dejar a los padres constituyentes de la Cátedra, que sean ellos los que tomen la palabra y luego ya nos callamos. Ah, perdón, antes, bienvenidos a todos los que venís de fuera. Se caracterizan por dos cosas. La primera es porque son amigos míos, pero la más importante es otra, es que son buenos amigos desde el punto de vista académico. Porque uno tiene amigos que no todos son listos. No, no te miraba tú. Estaba hablando con Luis. Con el constituyente. Y entonces, pero la otra es eso, que son gente de mucho prestigio, que nos acompañarán la mañana de hoy y la de mañana. Alan Brewer, al que seguramente muchos de vosotros conoceréis, venezolano. Ana Virginia Calzada, que ha sido presidenta de la Sala Constitucional de Costa Rica. A ver qué siga. Bueno, Miguel Revenga, no sé si hay que presentarlo o no, porque, entre otras cosas, ha sido profesor de esta casa y es catedrático en Jerez. Juan Silva Meza, que es el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia de México. Humberto Sierra, ha sido o sigue siendo presidente de la Corte Interamericana. No, ha sido, porque ahora es Eduardo Ferrer, que está mi colega. Samuel Abad, que es un ilustre profesor peruano. Bueno, luego, ya cuando cada uno vaya a hablar, les presentarán de forma más... Debidamente. Debidamente, no indebidamente como yo, pero es la forma de darle la bienvenida. Samuel, lo siento mucho con los demás, pero es el amigo más viejo que tengo aquí. No, ¿eh? No estoy seguro. Sí. Uy, Samuel y yo tenemos una larga vida detrás. Nos conocimos en Managua hace... Luego lo miraré, hombre. Voy a mirar en el currículum en qué año fue, pero éramos los dos pequeñitos. Cuando la declaración de antigua, también. No, no, antes. Antes la declaración de antigua. No estabais ni siquiera Luis López y tú. Fue un seminario muy divertido, donde por las mañanas nos levantábamos y mirábamos a una fiscal nicaragüense nadar enloquecidamente de un lado a otro de una piscina. Entre piscina y bañera que había allí, pero bueno, luego aprendimos mucho en el seminario. No creéis que todo es... Y no sé qué queda, no queda ninguno más por aquí, ¿no? De los amigos. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir. Y debo decir que hacemos este seminario a pesar de los farmacéuticos. Me explico lo de los farmacéuticos. Llevábamos desde el mes de junio buscando hoteles y no había forma. Mira que hay una convención de farmacéuticos. Y bueno, al final hemos conseguido, pues, gracias a la Universidad de Deusto, con los que compartimos unas ayudas oficiales. Que, por cierto, no está aquí Luis Gordillo, que me dijo que hoy venía. Y, en fin, no quiero dejar constancia de la ayuda de la Universidad de Deusto. Bueno, de la ayuda, algo más que la ayuda de la Universidad de Deusto y, en fin, esto es lo que hay. Entonces, no sé quién va a hablar primero. No hemos decidido que hable el constituyente en vez del constituido. Vale, pues el constituyente. Salvador Vives. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, no. Buenos días a todos, perdón. Buenos días, pero me he levantado a las cinco de la mañana y, entonces, mi cabeza no gira muy allá. Dar las gracias, lo primero, a Pablo por haber organizado el acto. Quizá el acto más importante del año de la cátedra, desde luego, a nivel de reunión de especialistas, probablemente el más importante. Una prueba del dinamismo de la cátedra es que hoy, en la Carlos III, tenemos dos actos, este y otro acto de penal por la tarde. O sea, que EPUR se mueve. EPUR se mueve. Gracias, como ha dicho Pablo, a todas las personas que han decidido participar en el acto y muy especialmente a las personas que vienen de fuera de España por el esfuerzo extra que supone. Y gracias también a Luciano, que siempre dirige la cátedra con el entusiasmo que le caracteriza. Bueno, la verdad es que el tema no puede ser más de actualidad y más interesante. Dinámicas de la justicia en procesos de asentamiento del Estado democrático, pues en Iberoamérica, desgraciadamente o afortunadamente, no paran de producirse. Anoche tuvimos la noticia de que Bolsonaro prácticamente había ganado las elecciones en Brasil. Entonces, se va a producir otro proceso de involución democrática en el que la justicia no sé qué dirá o qué dejará de decir. Por lo tanto, tema más de actualidad y más interesante creo que imposible. Espero que tengan un debate muy bueno durante todo el día y espero que sea muy fructífero. Muchas gracias, Jorge. Bueno, habíamos decidido que hablara el constituyente y yo solamente quizás complementar, puesto que él lo ha dicho todo, que esta cátedra es fruto de un convenio entre la editorial Tirant-Loblanc y la Universidad Carlos III, que este es el segundo año de actividad, que realmente, como él ha dicho ya, Salvador Vives, pues procuramos escoger los temas que puedan tener un interés general de un lado y del otro lado del Atlántico y que este año realmente, en efecto, este seminario, por las personas que vienen, por el tema que se va a tratar, sin duda, constituye el centro de gravedad de toda la actividad de la cátedra, sin perjuicio de que todavía están por celebrarse un seminario más jurídico-administrativo para tratar de cómo está hoy la cuestión aquí y en Iberoamérica de la responsabilidad del Estado legislador en general y la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, que me parece que también es un tema importante y probablemente el año que viene abordemos temas como el que se viene desarrollando muy poderosamente en Iberoamérica de la convencionalidad como criterio de enjuiciamiento del derecho interno, que es un fenómeno muy atractivo, muy poderoso y del que desde aquí podemos aprender. O sea que, sí, también de este seminario pueden resultar algunas sugerencias sobre qué afrontar de aquí a final de año o el año que viene, pues somos recepticios a cualquier iniciativa. Muchas gracias.